Música Soy corazón Corpo que tiempo y viento tatuado Con tres cores de vida De lanzas y cañonazos Soy veterano Sinkin No! ¡Vamos! Javier es el tirador de la torre número uno Del crucero General Belgrano Una pala Un casco Un fusil Valpara Calibre 7.62x51 Un sable y vaso negro Una medallita con tu nombre Digo, cabrón liderazgo Soy corazón Cuerpo que tiempo y viento tatuaron Contar escores de vida de lanzas y cañonazos Soy tu cumbión Enamorada que baila y pelea La que te banca en la paz y en la guerra Yo soy la historia morena Soy tu bandera 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 ¡Soy!